¿Vos mejor te respetan o van a saber quién son? ¡Vamos a vivir a la bella! ¡Vamos a siempre, hermano! ¡Vamos a vivir a la bella! ¡Vamos a vivir a la bella! Y si no me dices que esto se parece algo rico, mal, mal, mal. No me quieres en silencio si te envío un vestido Porque no dejas de misterio Resiste su tal cual a cual Te llevas a vivir en la vera No me quieres en silencio Siempre en la mano No es tu amor Ya todo el mundo te espera Siempre ha desnaciado No me quieres en silencio No me quieres en silencio Es el momento, es el momento, exactamente, cuando faltan, ya te digo, exactamente, 11 minutos para las 20 horas, para que comience esta tercera fecha, Rock 3, el personal Super Ranking, hoy Jaguares enfrentando a Reds, eso va a ser a partir de las 8 de la noche, que quería hacer, ¿qué te digo?, que en el disco, con el salario de la minota, la famosa Matchball, ahí en esa pantalla va a ser histórico, ¿no qué es cierto?, ¿qué es cierto?, ya se sabe mi nombre, yo se mía, no, 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 te voy a asustar, te voy a asustar, te voy a asustar, bueno, entonces, ahí ya sí estamos, apenas a unos minutos de comenzar el partido, ahora está Reds enfilando para el entorario, para en unos minutos ya volver al campo de juego, y con el equipo titular, entonces, para esta tercera fecha, y los aplausos entonces para el reconocimiento de la visita, y vuelca. ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Este boludo de ahí me contestó que quiere los 300 kilogramos no sabe que tiene que pagar nada y voy a decir, bueno, habla con el agente para partir ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Catorce a cero. Informados. Y ESPN. ¡Gracias! ¡Gracias! A dos por cien, el palito sonado crocante, rica, la garra piñada a dos por cien, a dos por cien ¡Gira! ¡Gracias! 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 ¡Vamos apontar! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 Lo que pasa que lo que no podemos... lo que nos pasó otra vez por el Princes, en realidad vamos a pasar no importa pero bueno, veámonos después preguntarle a Nacho Sí, por eso lo que digo yo es que de última vos te haces firmar una factura de diciembre ¡Gracias! 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 Cuando sacas el albito de embarque ¡Qué banco bonito al ver! ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, claro Ahora si te estafan muchas veces va a decir digo las feedbacks pero que te parecio? que estaba claro? eso en Ushuaia es barato o no? exacto por eso digo bueno osea hacete la bolsa si sale vendelo por eso viste que yo le puse cualquier otra cosa que necesite es avisame y te puse en copia a vos para que el tipo se diera cuenta que estamos bueno cualquier cosita me avisase y apenas ya bueno igual si te contesta con copia a vos vos lo vas a ver pero sino yo te aviso un beso chao vamos javore vamos javore vamos javore vamos Javore aquí ahora va a estar con odio Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.